Bien amigos, y este martes un equipo de venezolana de televisión fue agredido en el estado Táchira mientras realizaba la cobertura periodística de las guarimbas protagonizadas por grupos de la derecha en San Cristóbal. El ataque se produjo en la tarde de este martes a un sector cercano al 23 de enero en San Cristóbal mientras el equipo periodístico se trasladaba en un vehículo para realizar la cobertura de las guarimbas que se desarrollaban en la zona. El recorrido fueron interceptados por varios sujetos quienes forzaron las puertas del carro y robaron las pertenencias del grupo. Durante estas acciones vandálicas resultó herido el periodista Ronald Muñoz quien encabezaba el equipo enviado desde Caracas para apoyar a la corresponsabilidad de BTV en el estado Táchira. En vista del incremento de los hechos violentos en la entidad, nuestro compañero de labores fue golpeado con objetos contundentes por estas bandas violentas que además trató de incendiar el vehículo. Actualmente se encuentra recluido en un centro asistencial en la ciudad de San Cristóbal. Los médicos informaron que su estado de salud es estable. Gracias a Dios.